¡Suscríbete! Y así es que hacen como el clarín Así es que trepan la cordillera Así navegan hasta el Perú Y así defienden nuestra bandera Con valentía y gratitud San Martín, San Martín Va al ejército con paso redidado San Martín, San Martín Grita firmes y están firmes tus soldados San Martín, San Martín Mi amigo el gran libertador San Martín, San Martín